Aquí está el Volaris A320, escala 1-200, producido por Darren Toys. Aquí está el enfrente, tiene las ventanas para el capitán oficial y el copiloto, la puertita, las ventanas. Bien, han estado bonitos y les pondrían nombres a estos, pero también las salidas de emergencia, Volaris, las alas, la registración. Este, que más está, fila 7, este, atrás. Está bonito, por 320 dólares, digo pesos o 16 dólares, está bonito. No tiene, no tiene ni antenas, nada de esto. Un avión muy básico. Nada se le abre, nada se le abre. Las puertas están pintadas, las ventanas también están pintadas, pintadas. Las turbinas negras. Darren hizo un buen, buen trabajo. Las chocolates. Está de prójimas esto, la verdad. ¿Está perfecto? No, pero... Pero está... Pero está... De prójimas. El... La base... A320... Volaris Airbus A320... Volaris. Todo... Todo... Todo, 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 todo está de puras prójimas. Me encantó. Los... Los... Estabilizadores atrás. Los elevadores. Las... Alas. No tiene... No tiene... No tiene llantitas. Esa es... Ese es... Ese es algo que... Uno de los puntos que tenemos que quitarle a estos modelos de escala. Volaris. También le agregaron las puertitas. Para la carga. Para las maletas. Se los recomiendo. Es un avión que... La verdad... Por... 320 pesos... Está bonito. Este... Iba a hacer el unboxing, pero... Iba a tomar... Mucho tiempo. Pero... Ahí les... Ahí les va... Para todos mis... Projimitos... Para Itzel... Para Jera... Para todos mis prójimos... Este es... Un... Saludito... Al estilo del prójimo. Y mira... Como hicieron... Allí... Este es el... Este es el... Avión modelo escala... 1-200... Volaris... Este... Airbus... A320... Por... La compañía... Jeren... Comenten... Denle like... Y... Suscríbanse... Compartan el video... Con tu prójimo... Porque... También hay... Aviones estos... Pero... En Legos... Luego... En mi próximo viaje... Lo agarro... Gracias... Y que tengan un buen día... Y... Feliz estancia... Comenten... Y...